Este ha sido un video enviado por un ciudadano barranqueño en el que muestra cómo a determinada hora del día babillas se ubican en un sector de la siena Gamiramar, como en un encuentro de la especie que entrega un espectáculo a quienes por allí cerca transitan. Avistamiento de babillas aquí en Barranca Bermeja, en la siena Gamiramar. Ahí dos babillas, vean. Esta es una, ahí está la otra, y acá hay una que soma ahí en el agua. A ver si puedo ampliar un poquito para que se vea esta que está ahí. Es una babilla, parece que estuvieran disecadas. Las imágenes se pueden observar finalizando la tarde o muy temprano en la mañana, en donde los reptiles aprovechan para salir a la luz. Sus espectadores las graban, pero como este, con temor y recelo, guardando la respectiva distancia. Hace mucho la carrera que vas a pegar si se viene para acá. Allá viene una corriendo, allá salió uno. Allá salió una grande, allá salió una grande. Otros también se observan en otros puntos de la siena Gamiramar, como los alrededores del Cristo Petrolero, parte posterior del barrio Pueblo Nuevo, alrededores del Club Infantas, aunque lastimosamente el panorama en ciertos sectores evidencia cómo estos animales deben vivir en entornos de basura y desechos. ¡Gracias! ¡Gracias!